Por la diversidad que tenemos en el Ecuador de semillas. Por el campo, por el agua, por los pueblos. Porque quiero una naturaleza saludable. Por la salud, por la diversidad y por los derechos de la naturaleza. Apoyo que el Ecuador siga siendo libre de transgénicos y que siga dando el ejemplo en América Latina. Si ingresan las semillas transgénicas será imposible la soberanía alimentaria en nuestro país. Es una ley atentatoria contra la naturaleza y contra la vida humana. La historia contará de un presidente que el mismo día que salió por la puerta de su despacho. La dejó abierta para la entrada de los transgénicos. Hermanos y hermanas ecuatorianos. Están a tiempo todavía de evitar tener ustedes las consecuencias que tenemos nosotros en nuestro país. Con nuestra comida no se metan. Somos lo que comemos. Plátano, mango e higuerilla. Todo es producto de una semilla. Ahora estoy con pena porque se viene la transgénica. ¿En verdad Ecuador ama la vida? Quiero mi cocina y mi país libre de transgénicos. Ecuador libre de transgénicos. Ecuador libre de transgénicos. Ecuador libre de transgénicos. Tenemos un Ecuador libre de... Transgénicos. Tenemos un Ecuador libre de transgénicos. Tenemos un Ecuador libre de transgénicos. Gracias.